Y ahora, a por el cuello de ternasco de Aragón con salsa chimirrana. ¿Qué es la salsa chimirrana? En un momentito os lo desvelamos. Que lo he aprendido esto de mantener la tensión en un curso de CCC de televisión a distancia. Vamos con ello. Tenemos ahí, cuello de ternasco, una pieza antológica. Lo que hemos dicho en la carnicería es que nos lo deshuesen y que le retienen la parte gruesa más gruesa del cuero. ¿Veis? Y con esto, por mi parte, está apañado. Bueno, falta hacerle una cosita y además es importante. Luego hablamos de ello. Además, necesitamos para hacer la salsa chimirrana, orégano, comino, chiles secos. Estos se llaman chiles morita. Ahora hablamos de ellos. Ajos, romero, laurel. He puesto otros chiles, pero estos van a ser de decoración que con esto nos vale. Un poquito de jengibre. Doble de aceite de oliva que de vinagre. Y un vinagre recio, vinagre de Jerez. Ralladura y zumo de limón pondremos también. Cebollita morada, tomaticos cherry mientras llega la temporada de tomate. Pimiento rojo. Y luego cilantro, perejil, menta. Estos ingredientes no tienen por qué ser los justos. Luego hablamos también de ello. Dos patáticas para hacer la guarnición y otros tomates cherry para coronar. La historia es que si tú juntas la salsa chimichurri con la salsa pipirrana o con el picadillo pipirrana, ¿qué te sale? La salsa chimirrana. No sé si estoy dejando de ofender a los argentinos y su chimichurri y a los andaluces y a la pipirrana o estoy ofendiendo a los dos. Pero como me han llovido palos alguna vez de los dos bandos de decir eso no es una pipirrana, eso no es un chimichurri. Pues mira, junto un poco de la una con lo de la otra, que es lo que vengo haciendo, que me encanta mezclar especias, ingredientes secos, hierbas y tal, que sería la parte del chimichurri con vegetales frescos picaditos bien finos, que sería la parte de la pipirrana. Y entonces, lo que digo, no sé si ofendo a los dos o dejo de ofender a todos. Yo creo que ya nadie va a poder decir nada porque no existe la chimirrana. Tenemos por aquí agua hirviendo y lo primero que vamos a hacer es rehidratar esta maravilla de chiles. Fijaos, se llama chile morita y como siempre, pues mi jardinera favorita, que se llama mareajo y que me va nutriendo de chiles y cosicas así, los cultiva, los seca porque es un artista, incluso estos tienen un toquecito ahumado, se caracterizan por el toquecito ahumado que tienen y lo que hay que hacer es rehidratarlos. Si juntas un chile y pimentón ahumado vas a tener lo mismo, un chile seco y pimentón ahumado. No lo mismo, pues el sabor nunca es lo mismo que el original pero parecido, ¿vale? O sea que tenéis ahí un recursete. Lo rehidratamos, cosa que se suele hacer mucho en México y que nosotros no estilamos. Se rehidratan los chiles en agua hirviendo y luego coges el chile rehidratado y parte de esa agua. Y además vamos a ir metiendo por aquí el resto de ingredientes. Ponemos los que queramos triturar, laurel, retiramos el nervio central, esa ramita que a veces es un poco gorda y ponemos laurel. Romerito, que si fuese seco lo hubiésemos rehidratado ahí, pero como es fresco lo metemos por aquí, que triture y listo. Salsa chimichurri e ingredientes, imaginaos, vais a encontrar lo que no está escrito. Un diente de ajo, como siempre pongo la mitad de lo que me ponen porque yo mismo me equivoco y pongo el doble y luego me arrepiento. Jengibre fresco, ingrediente que no lleva el chimichurri original pero que a mí me parece que le sienta de maravilla. Le da un calorcito y un aroma espectacular. Así que ponemos un buen taquito de jengibre fresco. La salsa chimichurri es la que usan los argentinos para sus asados, los argentinos y en gran parte de su América, Chile, que también se estira mucho las barbacoas, etcétera, etcétera. Y son mojos al final, mojos maravillosos que acompañan a un asado o a una barbacoa brutal. Comino, una ración generosa de semillitas de comino. Orégano, esto por acá. Ponemos también, vamos a ver, ralladura de limón, esto quería ponérselo también aquí de entrada y el líquido. La ralladura se la vamos a poner entera. Venga, esto por acá, antes de que se me olvide. Buen pellizco de sal y pimienta. Y lo maravilloso de esta salsa es que la metes en un botecito, te la guardas en la nevera y ahí la tienes para ponérselo. A una triste merluza, a un filete, pues eso, una pechuguita de pollo que se ha quedado olvidada, triste. Y le falta un poco de alegría en su vida. La chimirrana es la solución. Chimirrana marca patentada, eh, ya. Hemos ido a la patente en la pera limonera. Ponemos el zumo de limón y su inconfundible aroma. Esto es. Y ponemos aceite de oliva virgen extra. Para mí, aceites neutros aquí, si quieres, bien. Pero yo, aceite de oliva virgen extra. Lo tengo más claro que el agua. Ponemos, además, los chiles, que una vez que han hervido un ratito, simplemente los tienes que palpar un poco. Lo coges con unas pinzicas y si esto está blando, mirad, como es el caso, que esto está blandito, blandito ya, ya lo tenemos. Lo dicho, ellos aprovechan también un poquito el agua de cocción. Yo no lo voy a hacer. Yo me voy a quedar solo con el chile. Uno, dos. Y, antes de poner el tercero, voy a asegurarme un momentito de cómo está el nivel de picante y así vosotros también os podéis reír un rato si fuese necesario. Bastante llevadero. Me voy a quedar en dos. ¿Vale? Siempre estamos a tiempo de poner el tercero. Me está subiendo el calorcito. Puedo hablar, lo cual siempre está bien. Pero vamos a quedarnos ahí por si acaso, ¿vale? Ponemos vinagre de Jerez. Es bastante fuerte. Me voy a guardar ahí en la recámara un poquito. Y el resto de los ingredientes, pimiento rojo, tomate cherry, cebolla y hierba, se lo voy a poner picadito a cuchillo. Me gusta más. Y ahí entraría el factor pipirrana, que ya sabéis que son... El chile que se me... ¡Oh! Que ya sabéis que son vegetales picaditos a cuchillo bien finitos. Y que son una especie de ensalada o guarnición. Se me está metiendo el chile morita por la garganta y me está dando un calorcito que para qué. Mira, como tengo que triturar, dadme un momentico. Anda, que me voy a echar un trago de agua y esto lo trituro de infinito, ¿vale? ¡Madre mía! Bueno, y una vez que hemos triturado parte de los ingredientes, el resto los vamos a hacer a cuchillo para dar textura. Y además, es que si no, quedaría ya casi un gazpacho. Si trituramos toda la cebolla, el pimiento rojo, las hierbas, etcétera, y los tomáticos, va a quedar un gazpacho. Y lo que queremos es eso, un mojo con tropezones maravillosos. Así que, cebollita morada, pimiento rojo, tomáticos cherry, hasta que llegue la temporada de tomates. Mira que soy canso, pero así lo digo cada vez que lo hago. Nos conformamos con unas rodajitas de tomates cherry. Podéis ponerle también tomate seco, si no. Y le daría un saborcito perfecto. El tomate seco sería más del chimichurri que de la pipirrana. Yo no sé si habéis cogido la diferencia entre ambas salsas, pero una sería fresca y otra de ingredientes más secos y de especias y hierbas. Más potente, por supuesto, el chimichurri, que además tiene un toque de especias y de picante, y la pipirrana más fresca. Pero es que si juntas ambas, para mí se monta un festival de sabores maravilloso. Cortamos los tomáticos cherry y ahora nos ponemos con las hierbas. Vamos a coger cilantro, predominando el cilantro, pero esto es un poco al gusto, ya sabéis que a mí me pirra el cilantro. Así que vamos a ponerle un buen manojito de cilantro picado en juliana, sin insistir mucho. Venga, con esto nos vale. Menta y perejil. Y también lo mismo, picamos en juliana bien finita y así como entres, como se va a quedar. No hacemos segunda pasada de cuchillo. A ver, si no se os da muy bien el cuchillo, os doy la licencia de que esto lo metáis a la picadora de la pradera y lo trituréis. Pero si se os da bien el cuchillo, no os da pereza y tampoco os da respeto, hacedlo a cuchillo que va a estar mucho mejor. Y ya tenemos aquí las partes de nuestro chimichurri. Esto por acá se lo vamos a aplicar a nuestro mojo. Esto es chimichurri, más o menos. Y una vez que le metamos esto, que es pipirrana, se convierte en chimirrana. Estamos pensando mucho en el nombre. Llevo toda la noche sin dormir. Pensando en el nombre, digo, pipichurri. Y al final ha quedado claro. Pipirrana me ha parecido la mejor opción. Así a bote pronto. Esto por acá. Y lo suyo sería dejarlo, no sé, mínimo un par de horitas. La historia es que si tú te lo comes ahora va a estar muy bueno. Por cierto, pimienta negra. Va a estar muy bueno porque los vegetales van a estar muy frescos y los vas a notar al masticar. Pero si te lo comes mañana no va a estar peor. Va a estar diferente. Únicamente diferente. Los vegetales se habrán ablandado un poquito. Habrán soltado sus jugos y habrá cambiado el sabor y la textura del mojo y de los vegetales. Diferente. Ni peor ni mejor. Limpiamos bien la tabla. Que vamos con el cuello de ternasco. Que ríete tú del de Fernando Alonso. Mira qué maravilla. Esto es un manjar. Es barato. Lo único hay que decirle al carnicero que nos los deshuesa y que le retire el cuero, la parte más gordica. Y nosotros, si no lo han hecho en la carnicería, le retiramos por aquí este tendón. Que salvo cocciones muy prolongadas, pero muy muy prolongadas. Y aún así, solo apto para zoquetes como yo, a los que le gustan las ternillas y cosas difíciles de masticar, es incomible. Es una fibra que no hay quien la deshaga. Entonces, ya os digo, salvo zoquetes como yo en cocciones de dos horas en olla express, no te la puedes apretar. Esto es grasica, bien buena. Mirad, aquí tiene otra vez un poquito de tendón. Vamos a coger la herramienta adecuada y se lo vamos a quitar, que si no luego esto, para una plancha que vamos a hacer, se nos va a quedar ahí enganchado. Ponemos sal. Ponemos pimienta negra. ¡Oh, qué escándalo! Y por aquí, tres cuartas partes de lo mismo. Vamos a hacerlo a fuego medio-alto, primero por el lado este, que tiene un poquito de grasa para que la libere, y luego ya damos la vuelta para que se nos tueste por el lado de la chicha. Tenemos el grill, un poquito de aceite de oliva virgen extra, y venga. Que se ponga aquí esto rusiente. Se nota, se siente, el cuello está rusiente. Ponemos por acá, ole, ole y ole. Y ya, para rematar la faena con un ritmo dinámico y trepidante, vamos a hacer una guarnición que a mí me parece perfecta. Tenemos una pieza de carne maravillosa. Tenemos una salsa tipo chimichurri, tipo pipirrana. Ahora, ¿qué podemos hacer de guarnición? ¿Para qué complicarse la vida si con esto siempre, siempre aciertas? Ya me parece un torero, pero con patatas, me mola más. Vamos a envolverlas en papel film, como siempre, y nos las llevamos al micro durante siete minutitos, que tampoco son muy grandes, para hacer un puré de patata chafadito que acompañe a nuestro cuello de tenasco. ¡Uf! El olor del tenasco. Cuando toca la plancha, si toca la brasa ya es inconmensurable, pero es que aún así, tocando simplemente una plancha con un poquito de aceite calentito, la que se monta en la cocina. Ahora mismo estamos todos levitando. Vamos a rematar la faena, que tenemos aquí cosas pendientes. Puré de patata. Hemos cogido la patata, la hemos chafado. Recordad que al estar envuelta en papel film, como siempre lo hacemos en el microondas, no lleva sal, ni lleva aceite, ni lleva nada de nada. Así que ponemos sal, pimienta y un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra. Aquí en el botecico ya tenemos nuestra chimichurri y el puré de patata está niquelado. Vamos al lío y vamos a emplatar y vamos a dejarnos de palabras, que cuanto antes terminemos, antes probaremos esta maravilla. Lo primero de todo es hacer un buen camastro, ríete tú del visco látex, de patata chafada, tal que así. Que va a empapar la salsa y los jugos que nos deje el cuellaco de tenasco. ¡Ay! Bajamos ya el fuego, lo quitamos, hemos ido dando vueltas. Es una pieza gruesa. El punto para comer esto, pues mira, un punto intermedio. No ha de estar crudo, pero tampoco ha de estar demasiado hecho. De hecho, fíjate, esto en el Ternasco de Aragón le llaman, en el grupo de bastores, le llaman carrillón de Ternasco. Un saludo a mi amigo Gurri, maestro del cordero, que es uno de los inventores de todos estos cortes maravillosos y nuevos del Ternasco. ¿Y por qué se llama carrillón? Pues yo entiendo que es por la textura que tiene, que es muy similar a la de la carrillera de toda la vida, para que lo entendamos. Pero, con la ventaja de que esto lo podemos hacer a la planchica, tal cual. Y este punto, para mi gusto, es el perfecto. Espero que se aprecie este rosadito que tiene, que no es sangrante. La piel que ha quedado está crujiente, la grasita morale se ha derretido. Esto es una auténtica maravilla. Un lujazo. Mirad qué cosa más rica que tenemos aquí, de verdad muy económica. Si estáis pensando en hacer una barbacoa próximamente, oye, o sin barbacoa, os recomiendo que os pilláis unos cuellos de Ternasco de Aragón, así deshuesado. Porque vais a triunfar, vais a disfrutar. Y encima la barbacoa son muy fáciles de hacer. Vais dando vuelta, que se dore por un lado o por otro. Alejáis de la brasa si veis que le falta un poquito, o lo acercáis si veis que necesitáis un poco más de potencia. Ponemos nuestra salsa chimirrana maravillosa, con esos jugos que van mezclándose con los del Ternasco de Aragón, hermanándose en uno solo. Verdecitos por el que dirán, perejil y menta fresca, que le sienta esto de maravilla. Por muy raro que parezca. Y lo tenemos. Cuellaco, mientras oímos crepitar el que nos ha quedado en el grill. Cuellaco de Ternasco de Aragón con salsa chimirrana. Una invención que, ojo, no pasa en la historia. A la nuestra, por lo menos. Cuellaco de Ternasco de Aragón.